Se dio la partida del Clásico América año 2007. Tomó la punta Janel, Jesús Manuel y Dharma. Cerca al grupo, enojo. Cerca lo hace Neutrón, también Hachimoto. Han recorrido los primeros 300 metros con Dharma dominando y Jesús Manuel a su costado. Janel, tercera, Hachimoto, cuarto, Neutrón, quinto. Sexto cerca, Mago Diego. Faltan 500 para la meta y Jesús Manuel entró a dominar. Dharma quedó a cabeza, a cabeza, Mago Diego. Cuando faltan 400, Jesús Manuel ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Dharma, tercero, Mago Diego, cuarto, Neutrón, quinto, Janel, sexto, Talentoso. Último, 250, Jesús Manuel en la punta, Dharma, medio cuerpo. Tercera, Janel y cuarto, Abierto, Talentoso. Último, 150, Jesús Manuel en la punta, Janel pasa al segundo lugar. Jesús Manuel, adelante. Jesús Manuel, primero, segundo, Janel, tiene la meta. Tercero, Talentoso, cuarta, Dharma. Luego, Elisíbar y Nikov, Neutrón. A continuación, finaliza Hachimoto. Luego, Mago Diego y Enojo. Gana el Clásico América. Jesús Manuel, el número cuatro, con Benjamín Cachapadilla.